... Hay iniciativas en torno, por ejemplo, al mundo de la moda... ...como la de esta mujer, nuestra premiada de hoy... ...Elbe Russell, que es una model espléndida... ...una gran diseñadora... ...que lo que está haciendo es utilizar las telas... ...y todos los productos del tercer mundo... ...para que lleguen al primer mundo... ...convertidos, por ejemplo, en unos abrigos maravillosos... ...que hemos visto en este desfile... ...gracias a nuestros diseñadores. Lo que hace Women Together es tratar de que se encuentren... ...el primero y el tercer mundo... ...y a ser posible las mujeres del primero y del tercer mundo... ...que son normalmente las que llevan las de perder... ...en uno y en otro. Hace muchos años que me dedico a fomentar lo que es el microcrédito en el mundo... ...con foros internacionales, con campañas de sensibilización... ...el programa se inició en la Unesco, hace ya en el año 96... ...y luego trabajamos paralelamente con la campaña mundial del microcrédito. Esto es un acto más dentro del decenio de Naciones Unidas... ...de erradicación de pobreza. La pobreza en estos países se disuelve con muchas cosas... ...y una de ellas es el microcrédito... ...y el microcrédito a las mujeres, precisamente forma parte de la moda. Teniendo en cuenta que el año que viene ya va a ser el Foro 2004... ...y que estamos calentando motores para hacer el gran mercado de la diversidad... ...que ya todos los diseñadores que este año han estado... ...llamen a los otros, que se cree una sinergia para que el año que viene... ...todos los países del mundo puedan estar representados en lo que es... ...pues no sé, de Oriente a Occidente, de Asia y África a Barcelona. Y bueno, yo creo que ha sido una acogida muy buena por parte de la pasarela Gaudí... ...y sobre todo que lo que se presenta el año que viene en Barcelona... ...es muy importante, no sólo para la visibilidad... ...sino para la comercialización de estos productos. Con cosas así hay que echar mano de amigos... ...en este caso Paola trabaja con nosotros desde hace siete años... ...y Paola ha cogido golpe de teléfono... ...pero te puedo decir que Purificación García ya me está diciendo... ...Joana, yo quiero estar, todos quieren estar, ¿sabes? Y el año que viene afortunadamente tendremos pues muchos internacionales... ...porque el año que viene ya John Galeano, Kenzo... ...todos los que ya están trabajando con esos países... ...harán presencia en Barcelona, si Dios quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!